Que haré el eco de ti, préndale mi alma Sin verte, sin oírte y sin hablarte A cada instante intentaré por olvidarte Porque es un imposible nuestro amor Cómo quitarle el brillo a las estrellas Cómo impedir que corra el ancho río Vamos a negar que sufre el pecho mío Cómo borrar de mi alma esta pasión Y que viva la victoria el puro Pero que viva bien lejos, sí señor Tal vez el cruel destino nos condena Viviendo que me olvides, tengo miedo Mi corazón me dice, ya no puedo No puedo mis angustias soportar Cómo quitarle el brillo a las estrellas Cómo impedir que corra el ancho río Cómo negar que sufre el pecho mío Cómo borrar de mi alma esta pasión Cómo morar de mi alma esta pasión Cómo me dice, ya no puedo